Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer, hoy desde la espectacular iluminación navideña de Vigo, en Pontevedra. Acompañadme en esta aventura, vamos para allá amigos. ¡Suscríbete al canal! Se acaba de encender el regalo gigante. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, caballero, enhorabuena, enhorabuena por la iluminación de Navidad de Vigo. Un saludo para todo el mundo, que nos esté viendo. Un saludo para todo el mundo. 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 Amigos, aquí nos encontramos en Muñeco de Nieve. Que no es de nieve, sino de miles y miles de bombillas. Un saludo para todo el mundo. El gran árbol se encuentra aquí, en lo que llaman la Puerta del Sol, aquí en Vigo. Donde se encuentra la escultura del Sireno, que es esta que vemos ahí a la izquierda, del gran árbol. El gran árbol de la Navidad. 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Fuucho, ¡oh! ¡Fuucho, ¡ohhh! ¡Fuucho, ¡ohhh! ¡I 근데 ya! ¡Aaah! f,uucho, ¡ohhh! No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hombre, hay grandes hombres! ¡Hombre, hay grandes hombres! ¡Hombre, hasta la gloria! ¡Hombre, hasta la gloria! ¡Hombre, hasta la gloria! ¡Preciosa, amigos, preciosa! ¡Es una de las criativas! ¡Uy! ¡A ver si vamos al video! ¡A ver si se va por el video! ¡Es de la gente que prepara el día! ¡¿Alguna vez?! ¡Este puede comer! ¡Es que en Slade está posándote por favor! ¡No! ¡Guau! ¡No! ¡No se me gusta! ¡Es capaz de tomar! Estamos en el gran árbol ¡Ahhh! ¡Verde! ¡Está verde! ¡Ahhh! ¡Que no! ¡Que no! ¡Gracias! Que bonito, que bonito, que precioría. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Gracias. Gracias.